¿Qué es el Salmo 113? Que Dios levanta del polvo, saca de la basura al pobre para hacerlo sentar entre los príncipes de su pueblo. Yo creo que es esto, ¿no? La experiencia que yo he tenido de Dios en mi vida. Que Dios ha ido a buscarme a la realidad existencial en la que yo me encontraba, viviendo, ¿no? Porque antes de sentir yo el llamado, pues, viví por muchos años alejado de la iglesia, buscando realizarme, pues, como todo ser humano, ¿no? Con lo que el mundo propone en la sociedad. Es decir, buscando dinero, buscando tener éxito, fiestas, placeres. De hecho, mi hija más me pasó por la cabeza entrar a un seminario, vamos, o ser sacerdote para nada. O sea, yo estaba muy alejado de la iglesia. Mi proyecto de vida era, pues, casarme, tener hijos. Sin embargo, en medio de esta realidad, yo descubría que, pues, como ya también han compartido algunos, que nada de eso a mí me saciaba, ¿no? En medio de esta realidad, pues, yo pienso que Dios tuvo misericordia de mí. Pues, permitió que volviera a la iglesia, a la cual había dejado prácticamente de niño. Y en ella, pues, lo que se me reveló, lo que conocí dentro de la iglesia, es que Dios tenía un gran amor por mí. Se me anunció que Dios no era indiferente a mi vida, que Dios me conocía. Que, al contrario, le importaba mi vida y que había enviado a su Hijo Jesucristo a perdonar mis pecados y a darme un sentido profundo para vivir, ¿no? Encontrando todo esto dentro de la iglesia, se generó en mí, pues, una gran alegría, digamos. Sentía que realmente Dios existía de una manera existencial, profunda, ¿no? Y no solo eso, sino que, además de que existía, me amaba y que no me pedía nada a cambio para amarme. No me exigía nada, no me pedía nada a cambio. Es decir, que en la iglesia yo conocí el amor gratuito de Dios. Claro que, con el tiempo, pues, me di cuenta que mientras más conocía a Dios, más me acercaba a Dios, me sentía más pleno, más realizado como ser humano, al punto que, pues, llegó un momento en el que me di cuenta que la insatisfacción que por tanto tiempo me había perseguido, ya no estaba, había como desaparecido, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, es un poco de manera resumida, ¿no? Pero, ahora yo me sentía así, un poco, me sentía satisfecho con un deseo enorme de no separarme de Dios. O sea, yo sentía como que había, como dice el Evangelio, como que había encontrado la perla preciosa y yo no quería soltarla, quería estar con él, ¿no? Entonces, creo que ahí fue cuando me di cuenta que Dios me estaba llamando. Entonces, efectivamente, pues, me lancé, ¿no? Como decían también ellos, con mucho miedo, con muchas preguntas, con dudas. Entonces, me lancé y lo único que puedo decir yo es que en todo este tiempo de seminario, de formación, mi vida ha sido una aventura. Que jamás me hubiera pasado por aquí todo lo que he vivido durante ese tiempo en el que, pues, he ido detrás del Señor.